Hola a todos, bienvenidos a otra cápsula de el MAC para ti. En esta ocasión vamos a intervenir una fotografía basándonos en la obra de Diane Mayer. Si deseas aprender sobre su carrera y hacer esta actividad, sigue con nosotros. Diane Mayer es una artista norteamericana cuyas piezas más famosas son sus intervenciones sobre fotografías. En ellas interviene la imagen con el bordado de punto de cruz. Las imágenes se descomponen y reforman en una estructura de píxeles cosida a mano. A medida que unas partes quedan ocultas tras el bordado, otros detalles van apareciendo mientras el contexto de la fotografía desaparece. Es como una reconstrucción de la imagen y el recuerdo. ¿Estás listo para realizar esta actividad? Necesitaremos los siguientes materiales. Una fotografía impresa. Puedes imprimirla en kioscos fotográficos. Hilos de colores. Una aguja para bordar. Lápiz. Plumón. Regla. Y fomi. Lo primero que debemos hacer será pensar en nuestro diseño o elemento a representar. En esta ocasión usaré una fotografía de una sala vacía del museo y pretendo intervenirla con unas plantas. ¿Sabías que este edificio estuvo abandonado aproximadamente 10 años? Muchas plantas se habían apoderado del edificio. Antes de trazar tu diseño, comienza a trazar una cuadrícula con lápiz. Esto nos ayudará con la forma de los píxeles que queremos imitar. Una vez terminada, tu cuadrícula traza el diseño encima de ella. Después podrás hacer unos hoyos ayudándonos de una aguja y el fomi. Recuerda hacer los hoyos sólo en tu diseño, no en toda la cuadrícula. La imagen debe quedar algo así. El siguiente y último paso será hacer el bordado de punto de cruz. La idea es realizar pequeños taches en nuestra cuadrícula, primero haciendo una diagonal y luego la otra hasta conseguir este resultado. Si se te dificulta el proceso de bordado, puedes buscar tutoriales en internet o pedir ayuda a quien tú quieras. Esperamos les haya gustado esta actividad y nos vemos muy pronto con otra cápsula de El Mac para ti.